Desinforma Belkizargueta, no más pruebas de alcoholemia, son ilícitas e inconstitucionales asegura diputado. Vamos a cortar la energía a los deudores, prometió Miriam Guzmán. 13 instituciones del estado deben miles de millones de lempiras a la ENE. Asesor legal del COEP exige al gobierno decretar emergencia por desempleo. Eso le respondió el presidente Hernández. No te pierdas el resumen a las 6.30 pm en la página de Diario Tiempo.